But now there's a window of change, I've never ever felt this way Longing for you, flip off the phone, catching the flight, I'm coming home Back to the place I'm home Buenos días, mis chicas y chicos, bendecido día para todos Dios los bendiga grande, grandemente Que la gracia, la misericordia de mi Señor Jesucristo Sea con cada una de ustedes en este día De ustedes, los chicos y las chicas Dios les bendiga grandemente Hoy es domingo Hoy es domingo Ya finalizando este año 2020 Yo no sé ni qué decir de este año, no sabemos cómo tomarlo La verdad es que uno no sabe ni cómo describir cómo fue este año Nada, les cuento, pero tenemos todo el tiempo que estar positivos Hablando en fe y declarando que las cosas irán cada vez mejor Y que el Señor está con nosotros Y que Dios transformó a todo aquello que era contrario Dios lo transformó a favor tuyo A favor mío Les decía que hoy es domingo Hoy estoy solita en la casa Y yo le estoy grabando porque Pero yo no sé ni qué Yo les voy a grabar el día de hoy porque yo estoy sola Si quiero hacer algunas cosas aquí en la casa Porque no voy a salir Estoy sola Porque Kino y Stacy y mi suegro están para Santiago Ustedes saben que Kino tiene un ahijado allá Que es el niño de una De una sobrina de él Entonces Kino fue a llevarle su juguete que le compró Que fue una bicicleta Lo que yo sí voy a hacer el día de hoy es Limpiar esta nevera Que en el video anterior eso se ve Yo ese video no lo he subido Ese video yo lo voy a subir hoy Yo dije yo sé que va a haber uno o dos Que salten a decirlo de la nevera Pero yo la dejé así Porque yo iba a hacer un video igual que la estufa Si ustedes ven mi estufa Miren Eso tiene un sucio Pero es porque iba a hacer un video Entonces yo no voy a hacer el video solo En este vlog Vamos a organizar esta nevera Yo quiero mostrarle Miren Miren el desorganice que tiene esa nevera Ay Sí Es que estos días Como yo he estado Me acuesto Dejo aquí No que meta las cosas en la nevera La meten así Y todo eso Por allá trae cosas Que yo no sé ni que están Miren como está todo esto aquí Pero vamos a organizar esa nevera El día de hoy A organizar todo esto Yo eso no lo pongo así en los platitos Vamos a organizar esa nevera Y a lavarla Voy a sacar todo eso Y lo vamos a lavar Ustedes saben muchachas Que hoy está haciendo frío aquí Hoy está haciendo frío Yo Me levanté hace un buen rato Bueno cuando Kino se fue Todo esto está en los pavos Cuando Kino se fue Ay que fue Voy a ver Ay Ahí yo creo que me ven bien Voy a ver si hago el pan de almendra Hoy Aquí Para las que me siguen aquí Lo vean Yo le he pasado el de mi Cuñada Pero No sé Muchas no van a verlo Yo los voy a hacer Miren Ya tengo mi cafecito listo Listo Miren Una buena taza de café Le eché Una crema líquida Que conseguí Que se llama Café No me acuerdo Nada más quedó un chin Porque hace días Tengo que organizar Si miren Miren como está eso Tengo que organizar El día de hoy Así que Nada Bienvenidas al vlog de hoy Muchachas Voy a tomarme mi café A desayunarme A ver no me he tomado la pastilla Voy a tomarme mi café En lo que termino de editar El video del día de hoy Que lo estoy editando Desde que me levanté Pero Eh Paré de editarlo Para venir a prepararme algo Porque me duele mucho el estómago Tengo hambre Entonces Oye oye Que alguien llamó Entonces Hablamos ahorita Cuando ya me vuelvan a ver Mi hambre peinado Lo que pasa es que Yo me levanté muchachas Miren Me quedé embata Está haciendo mucho frío Aquí hoy Así que Dios les bendiga Hablamos en un ratito El canal Y verdaderamente Chicas El canal de la fe Dios le bendiga Eh Estaba terminando De escuchar El mensaje Déjenme ver Ahí me ven bien Si Estaba terminando De escuchar el mensaje Yo Le estaba diciendo algo Pero Ahí Pensé que estaba grabando Y no le había dado al botón Y era para decirles A las que compran En Jumbo Que en Jumbo Te devuelven Por eso guardé esta factura Te devuelven dinero De lo que tú compras Por ejemplo En esta Yo gasté Dos mil seiscientos noventa ¿Verdad? Y ellos me devolvieron Eh Cuarenta y tres Con noventa y ocho Pero Hay Compró Hay algunos productos Que te devuelven más En el día de ayer Cuando nosotros Fuimos a comprar Nosotros pagamos Eh Dosciento Creo que fueron Doscientos cincuenta y seis O doscientos cincuenta y siete Pesos Con esos Eh Como con esos cupones Pagamos nosotros Es decir Que nos ahorramos Un dinerito Porque teníamos Uno de trescientos y pico Porque cuando hicimos La compra de navidad De la cena Eh Habían productos Patrocinadores Que te devolvían Y nos ahorramos Un buen peso Se lo estoy diciendo Para las que compran En Jumbo Que chequen sus facturas Y que no las boten Porque Tienen que llevar Las facturas completas Yo Estoy en recogedera Mientras escuchaba El mensaje Ya se terminó Y ahora Voy a limpiar Miren Ya recogí Las alfombras Voy a recoger Esta chica Quiero mostrarles Esto Miren Y ella se puso oscura Miren Quiero mostrarles Ay no Ay no se ve Pero Miren Eh Eso que ustedes ven ahí Eso que ustedes ven ahí Miren A ver Ahí lo ven mejor Todo eso Todo eso Es la cama Miren Eh Ay Espérese Mi amiga Nelu Del canal El blog de Nelu Yo sé que ustedes Muchas la conocen Ella me habló en privado Y me dijo De un producto El baño también Voy a barrerlo Todo eso Ella me dijo De un producto Para ponerle A la calcoma Porque eso es Eso es calcoma Esa Base de cama Tiene una parte De madera Que no coge calcoma Abajo Pero la parte Que es el playbook Que le ponen encima Para luego poner el colchón Este Déjenme mostrarle Es como este Este Miren Miren ahí Donde tiene Este Ese sí coge calcoma Y hay un lado Que desde que vivíamos En la otra casa Los que me siguen Vieron Un día que lo mostramos Que tiene un hoyo Yo tengo mucho Mucho temor De que otras cosas Me cojan calcoma Por ejemplo Esas mesitas Que son de Ikea Tengo temor De que me cojan calcoma Entonces yo Le estaba diciendo Aquí Vamos a ver Vamos a comprar el producto Y vamos a ver Cómo nos va Con ese producto Voy a tener que pedirlo Voy a tirarle a Nelu A ver si me mande el link Para pedirlo por Amazon Porque eso me tiene Desesperada Yo vengo a barrer Ahora miren Donde tengo la escoba Ay 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 Se cayó la escoba Eso me tiene Desesperada Muchachas Yo le dije aquí No Mira vamos a ver Lo que vamos a hacer Porque si no Vamos a tener que cambiar Esa base de cama Vamos a tener que cambiarla Yo les voy a decir Una cosa Al dominicano No le gustan mucho Las bases en hierro A mí no me gustan Pero en este país A veces es mejor Utilizar ese tipo de bases Por este problema Que nosotros tenemos De que Hay calcoma O utilizar maderas Que son un poquito Más costosas Déjenme ver Voy a prender Mi veloncito Voy a prender Mi velón Porque yo siempre Me gusta mucho Echarle un pedacito A la mecha Para que dé olor Eh Yo terminé De renderizar El video Aún no he lavado La nevera Porque la voy a lavar Como ustedes Lo voy a poner aquí Ahí Para que huela Yo tengo Yo tengo este otro Aquí Que me mandó María Mira María Aún no lo he utilizado Mana Yo lo puse Huele tan rico Yo lo puse ahí De adorno Pero aún no lo utilizo Porque Como tengo otros Que ya prendí Yo le pegué esto Cuando hice la decoración Blanca De aquí Del comedor Yo le pegué Esa estrella Pero se le puede Despegar Para primavera Se le pega Una flor Y así Se le pueden pegar Diferentes cosas Pero Yo lo tengo ahí Como de adorno No lo he utilizado Porque tengo otros Ya Este cosita Este cosita Se me dañó Miren Voy a ver Si le puedo sacar La La mecha Miren Se le dañó La La mechita Este es de Cherry Blossom Es muy fuerte Eh Saben que yo voy a hacer Ahora Muchachas Voy Voy a poner Los fósforos Aquí Esto ya está vacío Esto tenía menta Voy a poner aquí Para fregar Tengo que fregar Esos vasos Que están ahí Y voy a poner Estas son las servilletas Limpias Que las voy a A guardar Porque no me combinan Con esto Aquí voy a poner otras Déjame ver Miren Estas Son súper Lindas Yo no se las mostré Pero estas Yo las compré En En Alice Yo compré Estas Son Preciosas Son de la temporada De navidad Pero como ven Se pueden utilizar En cualquier temporada Y ahí Yo no se si puedan Verlo bien Pero los hilos Brillan Dorado Son bien Bien bonitas Pero esas Pero esas No son las que voy a poner Voy a poner Estas Que son las que me Combinan ahora Y estas Las voy a guardar Estoy usando Yo tengo más anillo Que he comprado Pero no Pero no los estoy usando Porque estos Son de navidad Vamos a utilizar Solamente Estos Esta yo creo Que está sucia Pues si Solamente vamos a utilizar Esto de navidad Ustedes saben Que yo he cometido Un grave error Y es que yo Todas las cosas Que he comprado Déjenme ver Solamente he comprado Cuatro Por ejemplo De estos platos Compré solo cuatro De los blancos Si compré seis De los platos Bases Casi de todos Compré cuatro Y a mi se me olvidó Que esta mesa Es de seis sillas Esta mesa Solamente Tiene Cuatro sillas Pero nosotros Si Dios Nos lo permite En enero Le vamos a mandar Hacer Las otras dos sillas De esta Porque yo no la he comprado Tratando de buscar Una que le combinara bien Pero estas sillas Son muy muy buenas Muchachas Pesan Que ustedes No se imaginan Y entonces Quino me dijo Ma Porque mejor No la mandamos hacer Entonces Al muchacho Que me hizo El comedor Yo le voy a mandar Hacer Las sillas Y cuando la mandemos hacer Lo que vamos a hacer Es forrarla igual O mandarla A cambiar Todas el forro Para que parezcan igual Voy ahora A poner esto Voy a poner Esta servilleta Aquí Y me voy a poner A sacar Todos los sazones De la receta Que voy a preparar El día de hoy Yo voy a poner Yo voy a hacer Un sancocho Esta es la receta Un sancocho De ganichina Criolla Y lo que yo quiero Es Poner el sancocho Y ya después Que el sancocho Este ahí puesto Hirviendo Entonces poneme A limpiar la nevera Y eso es lo que voy a hacer Voy primero A terminar De barrer la casa Porque Esta casa Tiene una de Basurita Y la chachi Está descargada Si no yo la había puesto Que pasara al piso La chachi pone el piso Bien brillosito Muchachas Bien brillosito Porque ella tiene Una ecovilla Como Después que ella recoge Como que va pasando Una ecovillita Y pone el piso Brillosito Pero yo lo voy a Barrer yo Esas cherries No son mías Yo la tengo ahí puesta Se descargó la batería Déjenme ir A barrer la casa Y me pongo a grabar Y ya Después vamos a limpiar La nevera Pero mire ¿Será que me le quitaron Los cobros? Quiero ser el hombre De tu vida Tener niños Y estar en un altar Tu belleza Eso no se me olvida Ni tus besos Y tus chistes Al azar Quiero ser tu amor Tu amor Tú y yo Contigo Yo me siento En control Quiero ser tu amor Tu amor Tú y yo Besándonos A la puesta Del sol Me conoces Súper, súper bien Tú me viste Y te subiste Al tren Todo vale contigo Hasta nuestros amigos Se enamoran De la forma Que nos ve De enamorados Somos dos Chicas Ya grabé una parte De la receta Ahora Me voy a sentar A comer algo Y ya después Que eche los river Es que me voy a poner A limpiar Estaba hablando con Kino Me voy a poner Me voy a poner A limpiar La nevera Miren Ese es el caos De Eh Al grabar Recetas Eh Se ensucia Mucho Yo limpié Todo esto Pero Ya hay Ya hay Los asocia Otra vez Todo esto Que está aquí De la sopa Ay Ustedes no están Viendo ahí Esto que está aquí De la sopa Yo no sé por qué muchacha Yo Tengo de otro día Que me siento Muy sufocada Muy sufocada Pero es como Ay Yo no le puedo explicar Es como por rato Es como por rato No sé No sé Si es que estoy ansiosa No sé La verdad Miki me tiene loca Muchacha Loca Como un pajarito Que se para ahí Y él no se calla Yo grabando Y él Guau 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 Una cosa terrible Eh Ya tengo Déjenme mostrar Miki Jehová Eh Ya tengo mi gallina Puesta Después que empiece a sonar Le voy a coger el tiempo Ahora Yo Son las dos De la tarde No No mentira Para que ustedes vean Son las tres Ahí no lo pueden ver Son las tres De la tarde Eh Yo no he comido nada Entonces Me voy a comer Un pastel en hoja Y un poquito de ensalada Eh Déjenme apagar esta luz Tengo otra luz Tengo tres luces puestas Dos arriba Y esa Eh En lo que eso hierve Voy a Voy a quitar esto Me voy a sentar en mi cuarto Un momento Para descansar mi pie Porque yo tengo Mucho rato parada Y si no me siento El pie se me va a hinchar Déjenme poner esto aquí Entonces Voy a sentarme A comer esto Y a ver un chinde Una serie Que estoy viendo En Netflix Que me tienen Ya ustedes saben Me voy a apagar Voy a empezar A lavar la nevera Déjenme decirle una cosa Yo cuando tengo Que limpiar esta nevera A mi me da Miren hay Eh Productos que están Así por mitad Voy a empezar A sacarlo Todo Para Eh Limpiarla Y organizarla Vamos a ver Como vamos a organizar esto Que Eh No de mucho más Espacio Para lavar la nevera Yo preparo Un poco de jabón De fregar Y unas goticas De cloro Eh A mi me gusta Utilizar mi cloro Para desinfectar Las cosas De la cocina Y más que aquí Uno guarda jamón Queso Yo le doy Una primera pasada Y después Le paso Con agua limpia Sin cloro Y sin nada Ahora voy a lavar Toda esta parte De aquí Ya está lavada Ahora voy a empezar A ponerle Las Las piezas Unas 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 Gracias. Gracias. Otra cosa que he comprado son estos envases que no tienen precio, déjenme ver, este no tiene, pero de estos compré tres, hay uno que ya lo estoy utilizando y esto es muy bueno para que guardemos los vegetales y también si queda comida para ponerle en la nevera y que no se mezclen los olores, este es muy bueno. Y otros envases que tengo son estos, estos son súper, súper económicos, son unos envases muy sencillos, pero el paquete de tres cuesta menos de cien pesos. Y yo sé, espérense, yo sé que allá en Estados Unidos esto lo venden en el dólar tri, a un dólar, y creo que trae así limito dos o tres. Los otros que tengo son este, déjenme mostrarles, miren, este otro, este lo compré aquí en Jumbo, un paquete que me costó bien barato, miren, ahí yo tengo la piña, yo lo utilizo para poner frutas, también si me queda comida, mírenlo aquí. Yo los voy guardando ahí, aquí me quedó de un mangú, de cuando estaba haciendo el pastelón de plátano maduro, también aquí tengo un poquito de guandule que quedó y eso nosotros lo calentamos. Entonces, esto, yo cojo, voy a coger un solo espacio de la nevera para poner lo que son comidas que hayan quedado. Para ahorrar espacio en la nevera, yo decidí cambiar algunos envases. Por ejemplo, esta, este pote, que era de salsa barbecue, quedaba un poquito, muy poquito, yo lo que hice fue que lo boté. Entonces, esta salsa valentina me ocupa mucho espacio en la nevera. ¿Qué yo voy a hacer? Yo la voy a quitar de este pote. No tengo otro, si después consigo otro pote, pero con eso reciclamos. Si ustedes quieren, le pueden quitar la etiqueta a este, para que no se confunda. Ya puse la salsa aquí en este envase. Otra cosa que yo hago es reciclar mucho estos envases. Casi siempre que compramos helado, yo esto no lo boto, porque esto sirve para guardar, poner hielo, ponerlo en el congelador con comida que haya quedado. A veces yo pongo habichuelas a congelar aquí. Y estos envases yo los compré, porque son muy buenos, miren, para guardar el jamón que viene en estos platicos. Yo siempre lo guardo, pero en estos días con tantas cosas, pues no lo había hecho. Entonces, en estos podemos guardar así los embutidos. Si ustedes compran salami, pues lo pueden picar y ya lo tienen picadito aquí. Yo ahora no tengo, yo siempre compro, pero ahora no tengo. Y podemos ponerlo así y poner el queso. También, miren, por ejemplo, aquí me quedó un poquito del pastelón que hice. Entonces, me quedó un poco de queso. Entonces, no quiero ocupar una cantina completa de esta. Lo que voy a hacer es, en una bolsita de esta ciflo, voy a poner este queso porque me sirve. Ay, pero qué reguero yo acabo de hacer. Esto me sirve, espérense. Y este reguero, eso me sirve para un día, una noche de esta, una pasta, la niña hace una pasta. Esta, pues le puede poner un poquito de queso y ya, ya, lo sellamos bien y ya esto ocupa menos espacio. También esto lo pueden utilizar para guardar el salario. Gracias. 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 tengo las verduras que yo la tenía en un envase plástico pero se rompió pero yo me pedí unas fundas que son di que lo último para guardar las verduras en la nevera y no se daña la pedí por amazon a esto esto tapetico me sobraron 33 y me quedaron estos lo venden en amazon les voy a dejar el link aquí estos tapetico lo venden en amazon y estos envases esto yo lo compré aquí pero las que viven fuera también lo pueden conseguir en amazon súper barato hay un juego que trae muchos envases de esos y sale súper bien pero como yo lo conseguí aquí yo no quería tanto envase yo nada mamá querido pues solamente compré esos dos pero así quedó la nevera díganme si la diferencia es grande verdad ahora la voy a limpiar por fuera y por fuera yo la limpio le voy a limpiar todo esto por fuera yo la limpio con el limpiador de cristales ahora la voy a limpiar muchachas ya son las 12 de la noche si me ven así con un poco de maquillaje fue que grabé la intro del vídeo pero después de eso no le volví a grabar porque aquí no llegó aquí no yo aquí no estoy si llegaron ya a las 7 y algo cumpliéndose el toque de queda y yo estaba ahí grabando esa parte del vídeo mi suegro no vino para acá que yo pensé que él venía a comerse el sancocho pero fue porque entonces después iba a ser tarde por el toque de queda que a las 7 para llevarlo a la casa y no lo que hizo fue que lo dejó de camino yo estaba aquí contestando unos mensajes de instagram y dije que iba a pero que yo no veo yo ando sin gente ahora sí muchachas yo estoy en bata por eso tengo la cámara si tan cerca para que no me vean dime sentarme aquí la noche está un poquito fría pero se siente muy rico aquí ya todos están acostados aunque no están durmiendo que si está viendo serie aquí no estaba viendo una noticia ya ahora sí el primer saludo va para gina que estaba que ella siempre me ve muchas gracias china por seguirme déjenme buscar el otro saludo déjenme ver que hay ahí está muy cerca el otro saludo va para una niña preciosa yo le voy a dejar una foto por aquí de ella que me dibujo yo no sé si pueda mostrar el rostro de ella pero yo le voy a dejar por lo menos lo del dibujo porque no sé si yo pueda mostrar su rostro yo me reí mucho cuando vi ese dibujo que ella hizo de mí mi amor un beso ella es la hija de mi suscriptor la flor preciado pero no tengo el nombre de la niña y yo me reí muchísimo cuando yo vi este este dibujo que ella me hizo chicas eso fueron los saluditos ay me voy a ir a acostar a toda la que me estén viendo de noche que ya vayan a dormir que tengan una feliz noche gracias por acompañarme quería decirles algo muchachas yo sé que este blog de hoy no no es como lo que está acostumbrada a ver en el canal pero yo creo chicas que van a ver bloques así más seguido quizás le muestre cuando esté limpiando arreglando algo en la casa porque ustedes saben cómo pasó cuando la pandemia la otra vez yo no voy a estar saliendo mucho a menos que no tenga que ir quizás con kino pueda salir a dar una vuelta pero no quiero estar yendo a muchos sitios por todo esto de que la pandemia ha crecido otra vez aquí en mi país no sabemos como venga enero no sabemos porque estos gobiernos de nosotros ustedes saben pero la cuestión es que tenemos que cuidar nos tenemos que cuidar nada eso era lo que quería decirle que yo sé que quizás este vídeo no sea como lo que está acostumbrado a ver aquí en el canal y me vean más así de ama de casa cocinando limpiando y todo eso nada las quiero mucho gracias por estar aquí gracias a esas que son fieles ahí en este canal no me canso de bendecirlas y de pedirle adiós por cada una de ustedes que la llene de su gracia que pasen una feliz noche y gracias por estar en este canal no 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 no